Yeah, eh, 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 eh. Me quedé con ganas de oírte desde aquel día que me dijiste que con él ya te sentía triste y que conmigo quieres irte. Solo mía Quiero hacerte de noche y de día Como me decías que no te hacía De la manera que te hago gritar y te hago mojar Es que tú eres mía, mía Quiero hacerte de noche y de día Como me decías que no te hacía De la manera que te hago gritar Y te hago mojar, beba Baby, tú sabes que yo quiero contigo Que en la noche tú sabes que te doy castigo Baby, tú sabes lo que digo Que en la noche tú me llamas, baby, te consigo Ay, baby Pendiente a tu ser que te voy a buscar Ay, lady Sabes lo que te digo, nos vamos a gozar Ay, baby Pendiente a tu ser que nos vamos a enrolar A lady Cuando tú me digas no te vamos a pasear Yeah Oh, yeah, 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 yeah. Solo mía, quiero hacerte de noche y de día Como me decía que él no te hacía De la manera te hago gritar y te hago volar Solo mía, mía, quiero hacerte de noche y de día Como me decía que él no te hacía De la manera te hago gritar y te hago bailar Yo nunca voy a envolverme Cuando me llames yo voy a caerle Si tanto te gusta pues dale, caerle Pues dale, caerle Yo nunca voy a envolverme Cuando me llames yo voy a caerle Si tanto te gusta pues dale, caerle Pues dale, caerle Pues dale, caerle Pues dale, caerle Dale, te hipnotizo, ma Y hace que tú pienses y te convivé Y tú entrégate y haz que en la noche yo reloquecé Solo mía, quiero hacerte de noche y de día Como me decía que él no te hacía De la manera te hago gritar y te hago volar Es que tú eres mía, mía Quiero hacerte de noche y de día Como me decía que él no te lo hacía De la manera que te hago gritar y te hago mojar Oh, mamá beba